Bienvenidos, amigos universitarios. Hoy nos embarcamos en un viaje extraordinario, uno que podría transformar sus finanzas y su vida. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería perder 30 mil millones de dólares? Sí, leyeron bien, mil millones. Esta cantidad, inimaginable para la mayoría, fue lo que perdió una de las figuras más icónicas del mundo tecnológico en una reciente corrección del mercado. Pero no se preocupen, este no es un video sobre pérdidas astronómicas, es sobre cómo construir su propio imperio financiero, comenzando con el primer gran hito, ahorrar sus primeros 100 mil dólares. Continúa viendo hasta el final para aprender cómo lograr esto. ¿Alguna vez has perdido dinero? Probablemente sí. Y no se sintió muy bien. ¿Pero cómo se sentiría si hubieras perdido 30 mil millones de dólares? Esa es una cantidad increíble de dinero. Incluso la gran mayoría de los multimillonarios no tienen ese tipo de riqueza. Un millón de dólares son suficientes para hacerte súper rico a ti y a toda tu familia. 30 mil millones de dólares te convertirían en una de las personas con mayor influencia del planeta. Eso es más que el PIB de algunos países. Pero adivinen qué, eso es exactamente lo que perdió Mark Zuckerberg en la última corrección del mercado. Ahora, el pobre Mark Zuckerberg ni siquiera figura en la lista de las 10 personas más ricas del mundo y solo vale 84 mil millones de dólares. La pregunta es, ¿cuánto perdió en la última corrección del mercado? Realmente no importa si usted es un inversor a largo plazo porque las correcciones ocurren todo el tiempo. Son parte del proceso. Lo que realmente importa es ahorrar tus primeros 100 mil dólares. Si bien invertir en uno mismo, ir a la escuela y aprender son todos importantes, lo que te hace verdaderamente libre financieramente es el tamaño de tu cartera de inversiones. El problema con la inversión es que lo único que se puede obtener es un promedio del 10% anual. Para la mayoría de las personas, eso es una miseria porque, en el mejor de los casos, están dispuestas a invertir unos pocos miles de dólares al año. El 10% de mil dólares al año son solo 100 dólares. Nadie se lo va a tomar en serio. Pero el 10% de un millón de dólares son 100 mil dólares, más dinero del que la mayoría de la gente gana en un año entero. Entonces, el desafío es llegar a ese punto en el que tus inversiones puedan generar suficientes ingresos por sí solas. Un millón de dólares no es una broma, especialmente cuando la mayoría de las personas ganan alrededor de 50 mil dólares y viven de sueldo en sueldo. Pero 100 mil dólares es realista para la mayoría de la gente. Espera un momento. Si estás disfrutando de este viaje hacia la libertad financiera, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo es crucial para que sigamos creando contenido valioso como este. ¿Aún no te has suscrito? Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras guías financieras. Y ahora, sin más interrupciones, sigamos desvelando más secretos para alcanzar tus primeros 100 mil dólares. Continuemos. Ese es el momento en el que tus inversiones generan lo suficiente para seguir creciendo por sí solas. Si ahorras 100 mil dólares cuando tengas 30 años, sin invertir un solo centavo, tus 100 mil dólares se convertirán en 2 millones de dólares antes de jubilarte. Sin embargo, ahorrar tus primeros 100 mil dólares es la parte más difícil, porque en el momento en que lo logras, el resto se vuelve más fácil. Al mismo tiempo, quiero señalar que realmente depende de dónde te encuentres. Los 100 mil en California son muy diferentes a los de Alabama y en Tailandia, los 100 mil son muy diferentes a los de Estados Unidos. Pero para simplificar, utilizaremos el punto de referencia de 100 mil. La pregunta principal es, ¿cómo puedo ahorrar mis primeros 100 mil dólares? Hay varias formas de hacerlo, pero todo depende de cuánto estés dispuesto a sacrificar. Puedes vivir con un presupuesto muy ajustado durante un par de años y ahorrar más del 70% de tus ingresos, o puedes estar un poco relajado y vivir un poco más cómodamente, pero te llevará el doble o el triple de tiempo. En el momento en que lo aclares, aquí tienes 5 formas que puedes seguir para ahorrar tus primeros 100 mil dólares. Pero antes de hacer eso, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte. Bienes raíces. Esta es probablemente una de las mejores maneras de hacerlo. El punto no es terminar con 100 mil en efectivo, sino tener activos por valor de 100 mil porque, al final del día, la inflación devaluará tu efectivo de todos modos, mientras que si es un activo, al menos alcanzará a la inflación. El mayor obstáculo es el pago inicial, pero eso es todo. Te guste o no, tener un techo sobre tu cabeza es imprescindible, y si no tienes un lugar propio, lo más probable es que alquiles uno. Entonces, ¿por qué no tomar una hipoteca y seguir acumulando capital con el tiempo? Por supuesto, una casa tiene su propia serie de problemas, pero a medida que los precios de la vivienda aumentan, los precios de los alquileres también aumentan, e incluso si abandonas ese lugar, puede convertirse en una fuente de flujo de efectivo. Por supuesto, esta no es la mejor opción para todos porque si vives en Vancouver, por ejemplo, donde el precio promedio de una vivienda supera el millón de dólares, tu pago inicial por sí solo sería de 200 mil dólares, lo que para la mayoría de las personas no es una opción. Si pudiste aprovechar las tasas hipotecarias súper bajas en los últimos dos años, entonces bien por ti. Si no lo has hecho, es una opción a considerar si puedes encontrar una buena oferta en el mercado. Ser propietario de una casa tiene sus problemas, pero también es una de las mejores formas de generar riqueza. Dos, sea el primero en cualquier industria así es como funciona cualquier tecnología nueva. Cada vez que surge una nueva tecnología, solo es popular entre los entusiastas, personas que están muy metidas en esto. En realidad, se necesitan algunos años antes de que se convierta en algo común si es lo suficientemente bueno. Si no es así, simplemente desaparecerá como lo hacen la mayoría de las innovaciones. Pero antes de que la mayoría de la gente descubra cómo funciona, los entusiastas obtienen la mayor parte del dinero con ello. La cuestión es echar un vistazo a las nuevas tecnologías emergentes, comprenderlas y, en el momento en que se generalicen, podrás hacer una fortuna. Y así, amigos y futuros millonarios, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido tanto como nosotros disfrutamos creándolo para ustedes. Recordar que cada gran logro comienza con un pequeño paso, y sus primeros 100 mil dólares son solo el comienzo de lo que puede ser una emocionante aventura financiera. Si les gustó este video, por favor, demuéstrenlo con un, me gusta. Sus comentarios y opiniones son siempre bienvenidos, así que no duden en dejar sus pensamientos abajo. Y si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora para no perderse ningún consejo o estrategia que les ayudará a construir un futuro más próspero. Hasta la próxima, manténganse motivados, sigan aprendiendo, y sobre todo, sigan creciendo. Adiós y buena fortuna en su camino hacia el éxito financiero.